La salvación La salvación La salvación Llegado de día y noche Por las olas De maldad Del mar De este mundo No solo hay Corrupción Mas nuestro Jesucristo Me ha salvado de perdición La visión divina Ya rebelde No puedo ser Hoy Pablo el gran apóstol También quiero obedecer Y al confiar más en Cristo Lo puedo todo en Él Y canto alabanzas Es mi amigo y amparo Y alabanzas Y alabanzas Y alabanzas Y alabanzas Y alabanzas